Las breves de la información, las últimas actualizaciones de Israel y Palestina, independientemente de que ya se le está buscando una orden de aprehensión, la ONU empieza a decir que ha fracasado Estados Unidos y su muelle. Ya lo he dicho una y otra vez, en el aspecto de que los conflictos generan ciertos ingresos a la industria del arma y también a la construcción, en el aspecto donde entran las constructoras y empiezan a hacer, pues obviamente edificios, toda esta onda, y ahí empieza el business. Por eso Israel, sin ningún tipo de estrategia y sin ningún objetivo, arrasa con todo, porque ellos quieren de una u otra forma dar los contratos. Es algo interesante que la ONU, pues empieza, y ojo, no estoy ni a favor ni en contra de la ONU, pero la ONU siempre está en línea de lo que es Estados Unidos, no por nada está en Nueva York. La ONU suspende la distribución de ayuda en Rafap y advierte que el muelle estadounidense puede fallar. Aquí uno puede decir, ¿por qué la ONU? ¿Por qué la ONU está quitando el alimento? No está llegando el alimento con la ONU, sin la ONU no estaba llegando el alimento. Pero es interesante lo que establece el día de hoy. Las Naciones Unidas han suspendido la distribución de alimento en la ciudad de Rafap, en el sur de Gaza, que es la frontera para Egipto. Debido a la falta de suministros, pues ahora sí de despensa, y la inseguridad. También dijo que ningún camión de ayuda ha entrado al territorio en los últimos dos días a través de un muelle flotante que creó Estados Unidos, instalado por Estados Unidos para entregas marítimas. y advirtió que el proyecto de 320 millones de dólares puede fracasar a menos que Israel comience a proporcionar las condiciones que necesitan los grupos humanitarios para operar en la seguridad. Pues es más que obvio que no está funcionando nada. Es más que obvio que el muelle solamente era un dinerito que buscaban para desaparecer. Es algo interesante y obviamente Israel nunca va a dar las condiciones para que empiece a llegar la ayuda. Uno, porque nunca le exigieron los corredores humanitarios como a Rusia. Tanto a Rusia le exigieron y que respetara Rusia los corredores humanitarios. A Israel nunca le dijeron absolutamente nada. Tanto es así que soldados y policías israelí avisan a grupos que atacan camiones de ayuda en Gaza. Estos soldados le dicen a los activistas, mira, allá a las tres de la tarde va a llegar el camión, quítales el camión y llévate la despensa o tira la despensa. Es algo interesante que Israel está muy enojado. Israel no va a hacer absolutamente nada en el aspecto de que ya le descubrieron la mentira. No por nada cierra los medios de comunicación de Al Yacera y de la agencia AP, AP News, en el aspecto de que, ¿sabes qué? Todas esas imágenes que recolectó lo que es Sudáfrica dieron efecto. Y tanto es así que está enojado lo que es este, lo que está enojado Israel. Que, por ejemplo, el mismo fiscal, este que estás viendo en pantalla, este es Karim Khan. Este personaje es el fiscal que pide la orden de arresto. Él pertenece a la Corte Penal Internacional. Ya recibe amenazas, pero no quiere decir los nombres de los presidentes. Porque él establece que presidentes actuales en funciones lo han estado amenazando. El fiscal de la Corte Internacional, Karim Khan, ha recibido amenazas de ciertos líderes por sus investigaciones contra altos funcionarios israelíes y su manera de llevar a cabo la guerra en la Franja de Gaza. Cito textual. Me han hablado algunos líderes electos y fueron muy directos. Este tribunal fue construido para África y para matones como Putin. Está algo interesante lo que este personaje dice a lo que es el portal CNN. Bueno, está enojado Netanyahu porque van por una orden de arresto. ¡Chas! Y me lo vayan a meter a la cárcel. Solamente es la catarsis de cómo zafarse de todo esto porque no tienen un plan de posguerra. Oye, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Como no tienen nada de eso, ok. Nosotros nos hacemos cargo. Nosotros nos hacemos cargos del negocio. Tanto es así que está enojado. Por ejemplo, establece, es muy interesante, en Noruega da una entrevista. Bueno, Noruega apoya a la Corte Penal Internacional. Esto es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores. Le preguntan, oiga, ¿y va a arrestar a Netanyahu si se presenta en Noruega? Pues adivinen qué. Si él o unos dirigentes de Hamas, también acusados de la comparecencia en Noruega, el derecho internacional nos obliga a hacerlo. Los mismos se aplican a todos los países de Europa, excepción de Turquía, afirma Baird Eid. Él dice, ¿sabes qué? Si se presenta, vamos a detenerlo. Por eso está muy enojado Netanyahu, porque él pensaba que lo iban a aceptar, iba a dar discursos en Europa de que, miren, así lo hicimos. La fuerza de la democracia, pues ya le están dando la vuelta. Tanto es así que el día de hoy se espera que Irlanda y España revelen planes para reconocer formalmente al Estado palestino, según informes. Se suponía que era el día de hoy. Medios irlandeses, estos son medios locales de allá en Irlanda, Irlanda, obviamente está traducido, Irlanda reconocerá oficialmente el Estado de Palestina. Se espera que Irlanda reconozca oficialmente al Estado de Palestina mañana por la mañana. Está previsto que se unan otros dos países, en España, para reconocer el país devastado por el conflicto en el Estado oficial. Por eso Netanyahu está muy enojado. Por eso Netanyahu va a dar ciertas entrevistas. Por eso Netanyahu dice lo siguiente. Netanyahu sobre el fiscal que está recibiendo amenazas. Este tipo quiere demonizar a Israel. Es algo interesante como este personaje quiere manipular mediante el discurso. Así lo hizo Mussolini en Italia. Así lo hizo Hitler. Pues con toda esta devastación también Mussolini participó en la Segunda Guerra Mundial. Así lo hizo también Hitler. Y esta es algo interesante. Estados Unidos, que lo hayan descubierto. Pues es más que obvio que este muelle no iba a servir para nada. Que lo diga la ONU es más que obvio que lo dice porque no está llegando la ayuda. Y a Israel, pues ya nadie le cree. Están las breves de la información.